¿Qué es el papel de la investigación en la formación de los estudiantes de Derecho? Doctor, bienvenido Caña y le traslado esta pregunta. ¿Cuál es la importancia de la investigación entonces para la formación en investigación de los estudiantes del programa de Derecho? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo considero que la investigación resulta ser un aspecto medular dentro de la formación de los estudiantes de las distintas áreas. En el caso del Derecho, pues conjuga ese aspecto de desarrollo curricular de la docencia y la proyección social. La investigación nos permite reajustar los núcleos problemicos que inspiran las distintas asignaturas y nos permita desarrollar un proceso de formación coherente con la realidad social. ¿Cómo hacer, doctor, para estimular y hacer que los estudiantes de verdad se integren o de verdad de manera activa participen en procesos de investigación al interior de las universidades? Pues considero que un aspecto fundamental es desde la misma docencia, que desde la Facultad de Derecho se guíe por los distintos estadios de la formación para la investigación y eso se traduzca en el desarrollo de semilleros de investigación. Semilleros de investigación que tengan unas metodologías claramente definidas y que participen de eventos nacionales e internacionales contándole a la región y al país, incluso al mundo, pues cómo se vienen asumiendo la investigación y cuáles son los resultados de esa investigación que se viene generando. En su experiencia como investigador, ¿cómo ve usted el futuro de la investigación ya en el campo del derecho? Pues los retos que tenemos los abogados en el campo del derecho en un modelo de innovación, ciencia y tecnología son muy amplios. Vemos cómo el desarrollo tecnológico cada día se va desarrollando a una velocidad muy rápida y muchas veces desde la política legislativa y los abogados no logramos leer esos desafíos que nos imponen los retos tecnológicos. Por tanto, es necesario que en el interior de las facultades se reflexione sobre las nuevas tendencias del derecho, que se vea cómo el comercio electrónico, la protección de datos personales, la seguridad de la información, son aspectos que deben ser objeto de estudio en el interior de las facultades de derecho para responder a las necesidades de un modelo global e integrado tecnológica y económicamente. Perfecto, doctor. Y finalmente, ¿qué opinión le merece a usted la realización de este tipo de escenarios en donde precisamente se discute y se reflexiona sobre el qué hacer en la investigación dentro de las universidades? Considero que estos escenarios de reflexión sobre la investigación son muy importantes y pues quiero felicitar a la Facultad de Educación, Artes y Humanidades por generar estos espacios y por propiciar la Facultad de Derecho encabezado y su directora y el director de investigación, el doctor Nelson Gabona, que fue el puente para generar espacios de comunicación entre el desarrollo académico que están teniendo las distintas facultades de derecho en la región. Pues bien, de esta manera le damos las gracias y le expresamos el mayor reconocimiento a usted, doctor, por haber aceptado la invitación a este seminario en Humanidades. Gracias por ver el video.